Yo soy Gerson Araujo, ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Ingeniería de la Producción en la Pontificia de Rio de Janeiro. Ahora he sido seleccionado por Ciencia Activa para estudiar una maestría en la Escuela de Negocios de Toulouse en temas aeroespaciales. El área de espacial es un área de tecnología bastante primordial en los países desarrollados. Es un área que genera utilidades multidisciplinarias. Está el área forestal o las industrias extractivas como son la minería y la parte de energía. Porque muchas veces el tema hidroeléctrico se basa en estudios geográficos que tomando en cuenta este satélite que es de observación tiene una gran utilidad en ese aspecto. Invitar a todos los estudiantes peruanos que deseen tener una experiencia de investigación en países de primer mundo a participar de las convocatorias de Ciencia Activa y de los diversos programas de diferentes instituciones del gobierno y de las universidades también. Ciencia Activa. Impulsando el futuro.